nos puede enviar mensajes a través de www.facebook, ahí llegue directamente a nuestra dirección, Fórmula Noticias con Jaime Núñez, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la radio, la televisión, el internet y las redes sociales. Oiga, y en este ejercicio que hemos venido realizando desde que iniciaron las campañas electorales, hemos tenido la oportunidad de platicar con los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Para esta ocasión platicamos, tuvimos el enorme privilegio de poder charlar con Claudia Sheinbaum, ella es la candidata de esta coalición que encabeza y que lleva Morena, el PT y el PES al gobierno de la Ciudad de México. Aquí la charla, una charla interesante, una charla que sostuvimos esta misma semana con la candidata Claudia Sheinbaum. Amigos de Grupo Fórmula, pues sí, continuamos en este paseo que hemos dado por las diversas personalidades que quieren y que están alzando la mano para gobernar la capital de la República Mexicana. Hemos platicado con varios y hoy para nosotros es un verdadero privilegio poder platicar con Claudia Sheinbaum, ella encabeza los esfuerzos de Morena para llegar a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. Claudia, primero, qué gusto poder platicar contigo. Igualmente, muchas gracias. Segundo, ¿cómo has establecido esta campaña cuando desde las encuestas estás en primer lugar, Claudia? ¿Cómo cambia todo eso, una dinámica de trabajo para ti? Pues desde el primer día empezamos a trabajar como si fuéramos en último lugar, no confiarse. Y a mí lo que me interesa es recorrer la Ciudad de México. Hemos hecho una campaña muy territorial, hago cuatro eventos diarios en distintas colonias, barrios, pueblos de la ciudad y entre la pre-campaña y la campaña vamos a hacer como 500 eventos en la ciudad, escuchando a la gente también cuál es la problemática que están viviendo para poder, yo creo que gobernar una ciudad significa también conocerla. Claudia, hemos platicado y le hemos preguntado a los candidatos que quieren gobernar esta ciudad, ¿por qué gobernar la Ciudad de México? Una ciudad que es compleja, que tiene problemas de agua, que tiene problemas de sustentabilidad, que tiene problemas de inseguridad, tiene muchos problemas. Es un paquetote. Pues precisamente por eso, porque yo creo que la ciudad tiene que tener una visión de largo plazo, tiene que tener una visión de futuro, de innovación y precisamente esos problemas yo estoy convencida que tienen solución. Yo me rehúso a pensar que la ciudad va a seguir con los mismos problemas durante los próximos años. Entonces mi objetivo es mejorar la movilidad, mejorar la seguridad, mejorar el espacio público, hacer una ciudad de derechos. Ese es el objetivo. ¿Cómo hacer? Vamos a detenernos en temas que son muy sensibles para la ciudadanía. Movilidad. Movilidad, fíjate, no existe un plan de movilidad en la Ciudad de México y ese es el que estamos trabajando ahora. Hay ocho instituciones que cada una jala por su lado. El metro jala por su lado, Metrobús por su lado, Secretaría de Movilidad con mucha corrupción, por cierto. Entonces tiene que haber un plan de movilidad, es decir, a ver, en los próximos dos años vamos a mejorar los tiempos de traslado de esta manera. ¿Cómo? Apostando al transporte público, hay que mejorar el metro, el metrobús, ampliándolos también el sistema de transporte eléctrico, pero que estén interconectados, porque el problema a veces es que no hay interconexión entre un modo de transporte y otro, inclusive el transporte privado. Dos, con innovación. El sistema de semáforos de la Ciudad de México es de hace 10 años, 15 años. Tenemos más tecnología en el celular, en el Waze, en el Google Maps, en todas estas aplicaciones, que el sistema de semáforos de la Ciudad de México no puede seguirse administrando la Ciudad de México de esta manera. Y nuevos sistemas de transporte. Estamos pensando, no solo pensando, sino ya lo estamos planeando en un sistema en que la gente que vive en la periferia tenga una manera más fácil de interconectarse, porque son los que más gastan en porcentaje de su salario y los que más tiempo tardan, a través de un sistema que se llama cablebus de la Ciudad de México, como un teleférico, pero con conexión al metro y con mayor fortaleza. Seguridad o inseguridad. ¿Qué hacer para la seguridad o la inseguridad? Es lo más sensible que vemos. Ahí también tiene que ir o va de la mano con el tema del transporte público. La gente que sale, trabaja, es a la que asaltan a la estudiante que va en el transporte público. ¿Qué les puedes brindar? Pues, primero, retomar el control de la seguridad. Desde mi perspectiva, está fuera de control. No hay quien lo atienda. Regresó también la corrupción a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría. No lo dicen los propios policías. Se acercan a nosotros y nos lo dicen. Por favor, acabe con la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, hay que retomar el control. Yo voy a tener mi gabinete de seguridad todos los días, muy temprano en la mañana, darle seguimiento desde la jefatura de gobierno, recuperar las coordinaciones territoriales, recuperar los rondines de la policía que se perdieron. Se perdió el esquema de cuadrantes que existía en la Ciudad de México, que había dado tantos resultados. Entonces, primero hacer lo que se venía haciendo que funcionó, del 2000 al 2012, recuperarlo. Y al mismo tiempo, también mejorar cómo las cámaras de seguridad, por ejemplo, no se están utilizando al máximo, muchas están descompuestas, no hay tecnología digital en las cámaras de seguridad. Y por otro lado, también es muy importante atender las causas. ¿Quién se acerca a las bandas delictivas? Los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar, que no tienen oportunidad de empleo, que no tienen oportunidad de cultura, que tienen problemas familiares. Entonces, pensamos hacer dos cosas. Por un lado, un sistema especial que atienda jóvenes, que en algún momento han sido parte de la delincuencia, para que tengan otras oportunidades, en una atención casi personalizada, psicológica, con opciones distintas. Y por otro lado, abrir a los jóvenes la oportunidad de estudiar, la oportunidad de tener acceso a la cultura y acceso al deporte. Estamos platicando con Claudia Sheinbaum. Ella es candidata por Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Claudia, ¿esta ciudad es viable, es sustentable? ¿Qué hacer con el tema del agua? Hay regiones de la Ciudad de México donde no tienen agua, donde es carísimo para el vecino comprar, llevar una pipa. Se han hecho negocios alrededor de ello. Hay que hacer. Llueve ocho meses al año en esta ciudad y no tenemos agua. ¿Qué cosas, no? Son tres temas. Uno es lo mismo. Se ha estado desde hace ya un buen rato haciendo obras que no tienen conexión en sí mismas. Sí que lo puedo explicar técnicamente. Esencialmente es que se repara una tubería y después las fugas, porque el sistema de distribución tiene 40% de fugas. Y lo primero es que hay que resolver las fugas. ¿Cómo se resuelven? Pues con tecnología y con conocimiento. Entonces, tenemos a los mejores expertos de la UNAM, del Poli y del Aguam trabajando en ese programa para poder resolver el tema de las fugas y distribuir mejor el agua. Yo siempre digo, ¿no? A ver, si no hubiera agua en la Ciudad de México, entonces, ¿cómo es que llegan las pipas? Claro que hay agua. El problema es que está mal distribuida y no se está atendiendo adecuadamente. Lo segundo, la ciudad se está hundiendo, sobre todo en el oriente. Entonces, necesitamos encontrar también nuevas fuentes de abastecimiento, particularmente para Iztapalapa, para Tláhuac, para Xochimilco, la zona oriente principalmente. Y estamos trabajando en varias de ellas, también con expertos. Y también, yo creo que Andrés Manuel va a ser presidente. Entonces, estamos trabajando con el grupo que él tiene para el tema del agua, para poder hacer una visión federal y metropolitana. Y el tercer tema es la captación de agua de lluvia. Vamos a tener al menos 100.000 acciones para que se capte agua de lluvia en los domicilios. Y al mismo tiempo, volver a normar, porque existía y también se quitó, que las nuevas edificaciones tengan por obligación captar agua de lluvia. Dentro de tu plataforma vemos que el gobierno será un aliado de los empresarios. El gobierno tiene que ser un facilitador para la generación de empleos, apertura de empresas. ¿Eso lo vemos dentro de tu plataforma? Sí, inclusive estamos trabajando con todas las cámaras ya, en un programa de regulación o de quitar trámites. Porque, sobre todo para la micro, pequeña empresa, poner una pequeña empresa es increíble la cantidad de normas que se tienen que seguir. Algunas son indispensables, como protección civil, por ejemplo, y hay que hacerla clara y que realmente proteja a los ciudadanos. Pero hay otras que, la verdad, hasta se contradicen en sí mismas. Entonces, mi compromiso con ellos es que el 5 de diciembre yo voy a llegar y voy a enviar al nuevo Congreso local, ya no se va a llamar Asamblea Legislativa, Congreso local, las iniciativas que tengan que ser para desregular y acabar con muchísimos trámites en las ciudadanas. Claudia, en esas respuestas que hemos tenido y en esta charla que hemos tenido, mencionaste el posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se abren dos temas bien interesantes, pero muy importantes para la Ciudad de México, que es la descentralización. ¿Qué vas a hacer ahí? Imagínate, hoy tenemos aquí a las secretarías de gobernación, están todas aquí. ¿Se ha planteado platicar con ellos? ¿Qué vas a hacer? Porque mucha gente vive de eso. Hay que trabajar también en ello, ¿no? Claro. Yo entiendo que el programa de descentralización de Andrés Manuel López Obrador tiene incentivos y va a contemplar a la gente para que se pueda descentralizar la Ciudad de México. Eso ayuda a la ciudad. Y al mismo tiempo, habrá muchos edificios públicos que podrán utilizarse. En otras tareas a la hora de descentralizar. Y al mismo tiempo, también hablar con el próximo presidente para compensar ciertas pérdidas que va a haber para la ciudad, ¿no? En términos de impuestos sobre la nómina que queda en la Ciudad de México, que va a ir a otros estados de la República. Entonces, pero yo creo que vale la pena. Yo creo que este país se centraliza en ciertas ciudades. Y es muy importante generar polos de desarrollo en el país y al mismo tiempo descentralización. Que ayuda a la Ciudad de México también a tener cierto aire en el sentido de una visión mucho más interconectada con otras ciudades de la República. ¿La Agenda para las Mujeres? ¿Qué plantea tu plataforma para las mujeres? Hay tres temas que hoy se hablan de las mujeres. ONU Mujeres lo plantea así. Hay que fortalecer tres autonomías. La autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en términos de seguridad social para las mujeres. Entonces, lo que estamos planteando en la autonomía económica es generar espacios comunitarios. Yo quiero hacer 300 centros de innovación social. ¿300? 300 en la Ciudad de México. Que tengan una ciberescuela para terminar los estudios, con tutores, con docentes, un espacio de capacitación para el empleo, gratuito todo, particularmente para las mujeres, para oficios tradicionales de las mujeres y no tradicionales, porque las mujeres también pueden ser plomeras, jardineras, arreglar celulares, televisiones. Y al final, dar un capital semilla para la formación de cooperativas o pequeñas empresas familiares. Y al mismo tiempo, hay que entrarle al tema de la salud reproductiva, de la educación sexual para evitar el embarazo adolescente y el tema de la violencia hacia la mujer, que es un tema de acabar con la impunidad y, por otro lado, generar una nueva cultura de la igualdad en la Ciudad de México. Por último, los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, son 700 hectáreas, están aquí. Y es prácticamente un hecho que se va a construir el otro. A pesar de que hemos escuchado el discurso de Andrés Manuel López Obrador, él ya ha dejado ese tema, parece ser, se ha vertido en otros temas. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes un plan para qué desarrollar ahí en el aeropuerto? Sí, el tema ahí es que, primero, el terreno es federal. Segundo, es un terreno contaminado, porque ha sido aeropuerto durante mucho tiempo. No está tan sencillo llegar. Sí, es un suelo salino, particularmente del oriente de la ciudad, que no es fácil hacer un bosque ahí, no es un asunto trivial. Entonces, si el aeropuerto se llega a hacer en Texcoco, pues tiene que haber una compensación del gobierno federal a la Ciudad de México. Para ver qué se hace con ese espacio, cómo no se vuelve un espacio vacío durante tanto tiempo, no solo es un asunto de la ciudad, es un asunto también de la federación. Finalmente, el terreno es federal y, además, no le puedes cargar a la Ciudad de México que desde la ciudad salgan todos los recursos para hacer algo en ese aeropuerto, que es muchísimo dinero. Entonces, hay que trabajar, vamos a ver qué pasa después de la elección para ver si se va el aeropuerto o no. Y a partir de ahí, pues, definir, y además con la ciudadanía, también qué haríamos en ese lugar. Pero sí es una oportunidad, ¿no? Pocas ciudades en el mundo tienen una oportunidad de rehacer, por ejemplo, en este caso el oriente de la Ciudad de México, con un terreno a su disposición. Totalmente de acuerdo. Ahora, requiere muchísima inversión. Eso sí es importante que se sepa. Entonces, estamos hablando de miles de millones de pesos que si los pone la ciudad, se los quitas a algo. Entonces, tiene que haber un acuerdo con el gobierno federal para que haya recursos para restaurar ese terreno. Pues, Claudia, muchas gracias. En verdad, era importante platicar contigo. Hemos hablado con todos, ¿eh?